La Palabra del Señor La meditación del Evangelio del Día A la escucha de Jesús, nuestro Maestro Señor, Tú tienes Palabra de Vida Eterna Alabado sea Jesucristo, queridos hermanos Les saluda su amigo, el Padre Nelson Díaz Párroco de la Parroquia Santa Elena en Antiguo Cuscatlán Voy a compartir con ustedes la Palabra del Señor Para este día martes de la cuarta semana de cuaresma El tomado del Evangelio según San Juan Capítulo 5, versos 1, 3, 5 al 16 Era un día de fiesta para los judíos Cuando Jesús subió a Jerusalén Hay en Jerusalén junto a la Puerta de las Ovejas Una piscina llamada Betesta en Hebreo Con cinco pórticos Bajo los cuales yacía una multitud de enfermos Ciegos, cojos y paralíticos Entre ellos estaba un hombre que llevaba 38 años enfermo Al verlo ahí tendido y sabiendo que ya llevaba mucho tiempo en tal estado Jesús le dijo ¿Quieres curarte? Le respondió el enfermo Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina Cuando se agita el agua Cuando logro llegar y a otro ha bajado antes que yo Jesús le dijo Toma tu camilla y anda Al momento el hombre quedó curado Tomó su camilla y se puso a andar Aquel día era sábado Por eso los judíos le dijeron al que había sido curado No te es lícito cargar tu camilla Pero él contestó El que me ha curado me dijo Toma tu camilla y anda Ellos le preguntaron ¿Quién es el que te dijo toma tu camilla y anda? Pero el que había sido curado no lo sabía Porque Jesús había desaparecido entre la muchedumbre Más tarde lo encontró Jesús en el templo y le dijo Mira, ya quedaste sano No peques más No sea que te vaya a suceder algo peor Aquel hombre fue y les contó a los judíos Que el que lo había curado era Jesús Por eso los judíos perseguían a Jesús Porque hacía estas cosas en sábado Palabra del Señor Gloria y honor a ti Señor Jesús Queridos hermanos En este mundo hay mucho sufrimiento Sufrimiento físico Muchas personas padecen enfermedad Muchas, miles, millones de personas Han muerto y han padecido el virus del COVID Muchas personas padecen cáncer Padecen enfermedades renales De la vista En fin Tanto sufrimiento que hay en el mundo Y todos buscamos la salud Y algunos Que llevan años de sufrir Ya se acostumbraron a sufrir Y viven sin esperanza Pero Jesús el Cordero Que vino a traernos vida Y viven en abundancia Se acerca donde está el sufrimiento Sea humano O sea moral Y se acerca Al que sufre más Para dar una mano Y se acercó en el Evangelio A este hombre Paralítico Que llevaba 38 años enfermo Y le pregunta ¿Quieres curarte? Porque es importante Que el Señor sepa lo que yo quiero Y este hombre le contestó Desesperanzado Cuando se remueve el agua Otro se ha adelantado antes que yo No tengo nadie que me ayude Y Jesús dice Levántate Toma tu camilla Y vete a tu casa Como diciéndole Cuenta conmigo Para eso he venido yo Para ayudarte Para que no estés solo Para que no te sientas afligido Y angustiado Levanta tu camilla Dirige tú la enfermedad Que no sea la enfermedad La que te ate A una situación Ponla sobre tus hombros Llévala contigo Y colócala Donde mejor puedas Colócala A los pies de Jesús Los judíos Que eran legalistas Y buscaban el cumplimiento De la ley Le van a preguntar Le van a decir ¿Por qué llevas la camilla? Este día no te está permitido Pero Jesús Que nos ha enseñado Que la ley Que las costumbres Deben servir A la libertad de las personas A la promoción de las personas A la felicidad de las personas Nos ha enseñado Que la ley Debe servir No de cárcel Sino de ayuda Dijo Mira Cuando lo encontró En el templo Mira La sanación del cuerpo Debe coincidir Con la sanación del alma Vete Y no peques más No sea que te ocurra Algo peor Quizás muchos Están enfermos Pero tienen el alma limpia De santos Quizás muchos caminamos Muchos sonreímos Muchos viajamos Pero quizás tenemos El alma un poco manchada Necesitada De conversión Permitámosle al Señor El Cordero que quite El pecado del mundo Que se acerque Y nos ayude Nos levante Nos limpie Nos perdone Y nos dé una nueva vida Una vida Que debe resucitar con Él La mañana De la resurrección Que Dios bendiga Tu esfuerzo Por ser cada día Mejor Que así sea La palabra del Señor La meditación Del Evangelio del día A la escucha de Jesús Nuestro Maestro Señor Tú tienes Palabra de vida eterna Por ser cada día Llegamos a la luz